Buenos días, bienvenidos al webinar de hoy. Contamos con nuestro asociado Integral Science, que van a hablarnos del valor del contenido, por qué es fundamental, cuáles son los peligros y cómo afrontarlos, cómo aplicar la segmentación según ese contenido y para todo ello tenemos hoy la suerte de contar con Benito Marín, que es Senior Manager Customer Success para España y Portugal. Bienvenido Benito, un placer poder contar contigo en la jornada de hoy y antes de darte paso, permíteme avisar a la audiencia que vas a contestar a todas sus dudas y a sus preguntas acerca de este valor del contenido y que para ello utilicen el botón de preguntas y respuestas que es para ti más fácil poderlo gestionar después. Y ahora ya sin más, lo interesante es tu ponencia sobre el contenido. Insisto, gracias y un placer tenerte aquí con nosotros. Adelante Benito. Hola Belén, buenos días, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la organización y muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, pues, ¿por qué este título? Porque este título podéis pensar que es un poco atrevido, llamar moda al tema del contenido. Como sabéis, a lo largo de la historia de la publicidad online siempre ha habido muchos conceptos que han aparecido de repente, que se les ha dado mucha importancia y luego se han evaporado con volumen. Entonces, queremos ver si realmente todo el valor que se le está dando ahora al contenido realmente es así o realmente puede convertirse en otra nube de humo. Entonces, lo que vamos a ver es, en primer lugar, por qué el contenido es fundamental. Vamos a dar argumentos, incluso científicos, como vamos a ver ahora después, de por qué es muy importante. Y una vez que sabemos cómo, si es realmente tan importante el contenido, qué podemos hacer, qué se puede hacer para proteger las marcas, para que la publicidad que ellos contraten no aparezcan en contenidos que no es apropiado para ellos. Y, por otro lado, por último, ver un poco cómo se puede hacer justo lo contrario, es decir, empujar la presencia de las marcas en contenidos que sí son apropiados para ellas. Entonces, ¿por qué el contenido es fundamental? Bien, como seguramente que sabéis algunos, nosotros nos gusta mucho hacer informes, hacer investigaciones para poder justificar y poder explicar por qué las cosas son importantes. En este caso hicimos en el año 20 un estudio preguntando a los usuarios qué opinan de la coherencia entre la publicidad, la temática de la publicidad y la temática de los contenidos donde aparecen. Entonces, en esas preguntas, a través de esas preguntas, llegamos a unas conclusiones, tres de las cuales, a modo de ejemplo, son estas, que tengo por ejemplo los consumidores consideran muy importante que el anuncio sea relevante para el contenido que se está consumiendo, que haya coherencia entre la publicidad y el contenido. El 70% le gusta, ya no es que le considero importante, es que le gusta ver anuncios que tienen esa coincidencia. Y luego el 81% de los consumidores dicen que su percepción de un anuncio online se ve afectada por el contenido que hay alrededor. Es decir, que aquí entra también el componente un poco más emocional. Pero queremos ir más allá, hemos querido ir más allá. ¿Por qué? Porque al final las preguntas, tú cuando preguntas a alguien, pues está haciendo una encuesta, entonces ya sabes lo que pasa muchas veces con las encuestas. Entonces, para ir más allá, lo que hemos querido hacer es un estudio neuronal para ver de una forma inconsciente cómo los usuarios se comportan o cómo perciben la publicidad según en qué marco de referencia aparezca. Entonces, lo que hicimos fue pedir a unos, o sea, hicimos un panel, unos participantes, y les pedimos un iPhone y estuvieron 30 minutos navegando por diferentes artículos de 8 publishers. De forma que se les mostró un artículo y una creatividad por site. Entonces, la publicidad aparecía inserta en ese contenido, ya sea como un headline o como un infig. De los 8 sites, había 4 creatividades que no tenían absolutamente nada que ver con el contenido y había otras 4 creatividades que tenían que ver o bien de una forma directa con el contenido o de una forma temática. Es decir, ¿qué significa esto? Pues, por ejemplo, cuando el artículo habla de temas de cine, poníamos una publicidad de cine. Es lo que se llama coincidencia completa o endémica. Por otro lado, había artículos que tenían una temática concreta, pero poníamos una publicidad de esa temática. Por ejemplo, pues un artículo que hable del tema de verano, entonces poníamos una publicidad de refrescos o de vida de verano, como un tinto de verano. Es decir, que hay una coincidencia, pero no es endémica, sino que es temática. Y luego había, por último, otra que es, bueno, pues hay un artículo sobre lo que sea, en este caso sobre el tema de trabajo, y una publicidad de leche. Es decir, que no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, básicamente lo que estábamos buscando es ver qué repercusión tiene esa coincidencia o no coincidencia en la memoria detallada, la memoria global o la intensidad emocional. Entonces, lo que estuvimos viendo es que los anuncios que coinciden con el contenido fueron más efectivos para impulsar la memoria detallada y la intensidad emocional. Es decir, los resultados de las métricas neuronales cuando el mensaje coincide exactamente, es decir, endémico con la publicidad versus la publicidad sin esa coincidencia, vemos que la memoria detallada aumentaba un 36%. ¿Qué es la memoria detallada? La que entra en juego cuando hay mensajes que son muy concretos para que el usuario haga una cosa muy concreta, que es un corto de acción, etc. La memoria global sirve para o está relacionada con temas más globales, narrativas, elementos audiovisuales, etc. Y vemos que cuando hay una conexión endémica, el incremento es del 14%. Pero una cosa muy importante era la intensidad emocional. Cuando hay una conexión endémica, vemos que aumenta en un 43% versus cuando no hay una coincidencia. Con lo relativo a la coincidencia temática, vemos que la memoria detallada no sube tanto, no mejora tanto versus cuando no hay coincidencia, pero vemos que la memoria global aumenta mucho más. Aumenta mucho más que en el caso anterior. Es decir, aquí digamos que estamos viendo que cuando hay una coincidencia endémica, la intensidad emocional y la memoria detallada es cuando más crece respecto a la publicidad de circuncidencia. Pero cuando hay una coincidencia temática, quien se lleva a la palma es la memoria global. Es decir, lo que está relacionado con narrativas globales. Entonces, como podemos ver, un anuncio informativo, para aclarar un poco los conceptos que hemos visto aquí, un anuncio informativo es el que se presenta muchos detalles, muchos detalles, sobre esa temática. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay contenidos o hay estrategias publicitarias que requieren que el usuario active más un poco su razonamiento. Es decir, cuando hay un call to action, cuando se está pidiendo que se rellene algo, cuando se está pidiendo algo al usuario. Entonces, vemos que aquí, cuando hay una coincidencia completa, el aumento es mucho mayor, que es del 36%. Entonces, estos tipos de anuncios deben de provocar una respuesta mucho más fuerte. En el caso de los anuncios emotivos, emocionales, digamos que aquí están mucho más relacionados con la coincidencia temática. Entonces, aquí es, como vemos aquí, la memoria global muestra cuándo recuerda el lector una idea general o cómo lo hizo sentir. No es tanto, oye, mira, haz esto, oye, mira, tiene una actitud mucho más activa y mucho más concreta por esa temática, sino un recuerdo más global. De tal manera, de tal manera que lo que vemos a nivel global es que los anuncios coincidentes con los contenidos recuerdan siempre un mayor recuerdo. ¿Vale? Respecto a la memoria detallada, un 23% cuando hay coincidencia versus cuando no la hay, y en la memoria global, un 27% cuando hay coincidencia versus cuando no la hay. Entonces, esto es lo que dice el estudio que hemos desarrollado. Es decir, que aquí sí que, como he dicho antes, no se trata tanto de opiniones, sino que es lo que ocurre en el cerebro de los usuarios. Recordemos que en torno al 90% de las acciones que llevamos a cabo en el día son inconscientes. No tenemos conciencia de ello, como el movimiento de las manos. Yo muevo mucho las manos y no estoy pensando todo el rato voy a mover las manos para explicarlo mejor. Sino que simplemente es un tema que tienes inconsciente. Y muchas de las reacciones que se tienen ante la publicidad es de esa manera. Entonces, por eso nosotros quisimos avanzar un poco más en este punto para decir, oye, mira, vamos a hacer un estudio para ver realmente cómo se comporta el cerebro de los usuarios. Y aquí vemos, ¿no? Está justificado que esa coincidencia entre la publicidad y el contenido en el cual aparece es tremendamente importante. Entonces, una vez que ya tenemos estos datos y estos análisis lo que vamos a ver es cómo podemos aplicarlo en nuestras campañas, ¿no? Con lo cual, el siguiente punto que hemos visto antes es cómo proteger las marcas del contenido que no es apropiado para ellas, ¿no? Como ya se ha hablado muchísimas veces, muchísimas veces, muchísimas veces, los análisis, para evitar estar en contenido no apropiado, antes se basaba, sobre todo, en las palabras clave. Empezamos palabras clave para evitar, hacíamos los famosos excursion lists, de keywords, para evitar aparecer esos contenidos que contuvieran esas palabras clave. Pero ya nos hemos dado cuenta por pasiva que no funcionan, porque hay muchas palabras que significan muchas cosas diferentes en base al marco de referencia donde aparecen. Entonces, ¿qué es lo que entendemos nosotros que hay que hacer para que esa análisis sea correcta? En primer lugar, entender morfológicamente las palabras, saber diferenciar lo que es, lo que significa perro, lo que significa perros, que es el plural de perro, y perrera, que es el lugar donde se llevan los perros. Pero además, esto no es suficiente, esto no es suficiente, lo que hacemos es un posterior análisis gramatical, es decir, entender cada frase. Por ejemplo, si están produciendo disparos en que aquí disparos es un nombre, pero voy a disparar con mi cámara nueva, disparar es un verbo. Es decir, hay que entender y discriminar los significados de cada una de esas palabras en cada situación concreta en las cuales aparecen. Este es el, yo diría, que el punto clave que más decíamos que no funcionaban las palabras clave para ser utilizadas para evitar aparecen en los contenidos porque disparo tiene muchos significados, muchísimos significados y uno es este. Pero hay que ir más allá. Hay que hacer un análisis lógico-sintáctico, es decir, en una frase como esta, Jeffrey Skilling, representado por el abogado Daniel Petrocelli, está casado con Rebeca Carter. Está claro que quien está casado, o sea, que Rebeca está casado con Jeffrey y no con Daniel. Hay que ser capaz de discriminar discriminar el significado de las palabras hasta este punto. Y por último, entender ese análisis semántico, ese contexto global en el cual está apareciendo esa palabra. No es lo mismo decir hace un día de perros que hemos adoptado un perro. Son temas absolutamente diferentes. Entonces, por eso es muy importante esa discriminación global en esos cuatro niveles que hemos hablado. Pero además, hay un nivel adicional que ha salido en el informe que os he presentado antes, en el estudio que os he presentado antes, que es entender los sentimientos y las emociones de ese mensaje que se está dando al usuario. El caso más claro que hemos vivido todos estos años atrás ha sido el tema más famoso del COVID. Ha habido mensajes positivos, negativos y en base a eso, pues, a lo mejor hay marcas que no quieren estar en marcos de referencia negativos sobre un contenido, sobre un concepto, pero puede estar en otros positivos. Es muy importante el tema del sentimiento. Con lo cual, aquí tenemos la foto completa de los cinco análisis que habría que hacer para entender perfectamente a ese contenido. Para poder hacer ese análisis hay que basarse en una tecnología apropiada como es las basadas en el Natural Language Processing. Nosotros tenemos la nuestra propia que lo que hace es eso, el conocimiento completo alrededor de 350.000 conceptos conectados por 2.800.000 conexiones. Entonces, aquí lo que hacemos es que manejamos con nuestra tecnología, entendemos lo que está ocurriendo en cada uno de esos contenidos, los entendemos, los clasificamos mediante esas cinco técnicas. Para ello, además, hemos ido más allá y hace unos meses adquirimos una compañía que se llama Contex, que son especialistas para ahondar mucho más en el contenido. Fijaos que aquí estamos hablando del texto, analizar el texto, las palabras, las frases, tal. Pero esta empresa, lo que adquirir, al haber adquirido esta empresa, nos da la posibilidad de ir mucho más allá y entrar en el análisis del vídeo. Y esto es tremendamente importante. Lo hemos empezado a hacer con TikTok. Aquí lo que hacemos es, cogemos un vídeo, separamos los iframes, analizamos cada iframe y decimos y entendemos qué está apareciendo ahí. Si está apareciendo un señor, si está apareciendo con gafas o sin gafas. Si a esas gafas se le ve la marca determinar qué marca es. Si está viendo una cerveza o un whisky y saber interpretar qué aparece ahí al saber leer el son. Puede haber otro tipo de escena, por ejemplo, una escena de guerra, saber que lo que se está viendo ahí es un tanque, pero que es que al lado hay un coche, pero es que a lo mejor ese coche de qué marca es. Es decir, solo es capaz de entender todo lo que está ocurriendo en ese vídeo frame by frame y ver qué marcas o qué elementos están apareciendo ahí para ser categorizados, pero por otro lado además también escuchamos, escuchamos. Y entonces esa locución lo que hacemos es convertirla en texto y luego analicemos ese texto con esas tecnologías que hemos comentado antes, con esos cinco niveles. Y luego, por otro lado, el propio texto. De tal manera que hacemos un análisis completo y global de lo que está pasando con un vídeo. Esto es muy importante porque como sabéis hasta ahora los análisis de vídeo se quedaban para ver si un vídeo estaba en un contenido apropiado nos teníamos que basar porque no quedaba otra en lo que había alrededor de ese vídeo. Las explicaciones, los comentarios, las descripciones, el texto y tal. Antes no se podía entrar, ahora se puede entrar. Gracias a esta compañía Contes somos capaces de entrar en vídeo. Esto lo estamos haciendo con TikTok de momento en tres países. En España esperamos hacerlo ya en breve pero la idea evidentemente como podéis suponer es proyectar estos análisis al resto de tipos de vídeo o tipo de publicidad de vídeo que se puede hacer en el mercado. De tal manera que llevamos mucho más allá y esos contenidos llevamos incluso a nivel vídeo. Entonces, ya hemos explicado las diferentes tecnologías que pueden existir a la hora de hacer esos análisis a la hora de entender lo que aparece en el contenido ese contenido que para los usuarios era tan importante y que para los usuarios es tan importante ver que haya una coherencia entre esos contenidos y la publicidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ejecutamos ya esto a nivel campaña? A nivel de análisis de campaña. Lo que hacemos es que cuando aparece esta página cogemos esta página y la leemos la entendemos y ponemos como etiquetitas por la mano de alguna manera para ver de qué va el contenido de esta página. esta página habla de conexión de datos de internet de servicios de conexión de internet con un sentimiento positivo porque te está diciendo a ver que si tu compañía cumple con la velocidad que estás pagando una emoción de modernidad. Entonces, como vemos que son contenidos positivos pues a nuestra marca no le va a importar aparecer ahí. Aquí de repente vemos que hay un contenido que dice estos son los 10 coches y motocicletas que más averidas sufren. De repente aquí podría aparecer nuestra marca. Aquí podría aparecer una marca de coches con un modelo concreto que resulta que se habría muchísimo. Entonces, de nuevo, lo que hacemos es ese análisis por categorías se basa o están hablando de la automoción de compra con las categorías verticales que es automoción con un sentimiento negativo y la emoción de confianza. Entonces, probablemente si yo soy una marca de coches y yo no quiero aparecer en contenidos que pueden hablar más de mi marca yo no quiero aparecer ahí. Yo quiero que se bloquee esa publicidad. Yo quiero que no aparezca ahí. Con lo cual se podría bloquear. Otro ejemplo. España es el país más saludable del mundo por su alimentación. Bueno, pues aquí estamos hablando de estas categorías de nutrición, de put and drink, con un sentimiento positivo. Pues aquí a lo mejor podemos estar. Pero aquí a lo mejor en temas de tarjetas bancarias, de temas de fraude, en hoteles, pues no nos interesa. Con lo cual veis que hay un análisis completo que vamos a hacer análisis personalizado para cada noticia según va apareciendo en tiempo real y ver un poco qué está ocurriendo. De tal manera que todos esos contenidos nosotros los categorizamos y decimos ah, mira, estos son los que se pueden entregar y estos no se pueden entregar para cada marca. Fijaos que esto es tremendamente personalizado. Abro un paréntesis aquí. Acordaos que lo que se hablaba antes del brand safety, lo que se hablaba del brand safety eran protecciones, iba a decir, globales, que a todo el mundo, todo el mundo, nadie quiere aparecer en contenidos eróticos, nadie quiere aparecer en contenidos de drogas, nadie quiere aparecer en contenidos de lenguaje de odio, nadie. Son temas globales. Pero aquí ya entramos en una personalización. ¿Por qué? Porque a cada cliente le preguntamos, oye, tú, ¿qué contenidos son importantes para ti? Oye, mira, pues para mí es clave el tema de la automoción que no se hable mal de ellos. No quiere aparecer cuando se hable de temas de que el azúcar es negativo, es mala para los niños, para el tema de bebidas azucaradas o de refrescos. Entonces, personalizamos ese análisis para cada cliente. ¿Cómo? Utilizando esos segmentos. Pues a ver, ofrecemos segmentos sectoriales, segmentos temáticos y luego es específico para cada marca. Para que veas que además hay una evolución a la hora de ser más personalizada ese control. De tal manera que cuando se habla de una marca concreta, de un Ford, de un Movistar o de quien sea, entonces en cuanto vemos que se habla mal en ese artículo incluyendo esa marca, somos capaces de bloquear. Entonces aquí, como veremos después, lo podemos aplicar en cualquier marco de referencia. ¿Y cómo se aplica esto? Se aplica eligiendo esos segmentos que tienen un código determinado y se aplican en los Alsevers o en los DSP como ahora veremos después. De tal manera que aquí, por ejemplo, en temas de alimentación, bueno, pues ¿qué segmentos existen que tienen que ver con el tema de alimentación? Pues a ver, el tema de agricultura que es un poco el origen o el tema de galletas o el tema de gourmet o el tema de vegetalidad. Entonces, se elige el cliente, el anunciante o la agencia elige aquellos segmentos que quieren destacar y que quieren utilizarlos igual que los 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 telcos, ¿no? Pues no quiere aparecer cuando se habla de telcos con sentimiento negativo. Fijaos que siempre ponemos, por llamarlo de alguna manera, ese sufijo, ¿no? Sentimiento positivo, sentimiento negativo, porque los contenidos son los que son, pero luego se manejan de la manera que se manejan. Entonces, vamos a poder discriminar eso. ¿Y dónde podemos aplicarlo? Como veis, prácticamente en todo el ecosistema. Es decir, primero en la compra directa, cuando se planifica, en determinados soportes directamente. Pero también en compra programática, y esto es tremendamente importante, esto es muy importante, porque va a aparecer tanto a nivel post-bit como a nivel pre-bit. ¿Qué significa esto? A nivel post-bit, cuando ya se ha conseguido esa inversión y ha salido, la miramos a posteriori corriendo, que realmente haya que bloquear o no, porque está apareciendo en esos contenidos no adecuados para la marca. Abro otro paréntesis muy importante. Cuando nosotros decimos que es un contenido no apropiado y hacemos un bloqueo, yo no sé si ese contenido es bueno o malo. Yo lo que sé es que ese contenido no es adecuado para esa marca, porque esa marca lo ha manifestado de esa manera. Yo no voy a decir si ese contenido es bueno o malo, ¿vale? Es decir, ese contenido, en cualquier diario, por ejemplo, lo ha podido escribir un premio Nobel o un premio Pulitzer, con lo cual debe estar redactado maravillosamente bien. Pero a lo mejor resulta que una marca no quiere aparecer eso, no quiere relacionarse con ese contenido, ¿vale? Con temas verdes, por ejemplo, de la ecología, si es una crítica feroz contra el uso de que los coches están conteniendo mucho, a lo mejor es una eminencia y el artículo es maravilloso, pero a lo mejor los coches no quieren aparecer ahí. Entonces, es muy importante eso. Nosotros no decimos cuando un contenido es bueno o es malo. Decimos que un contenido es adecuado para una marca según lo que ha manifestado esta misma, ¿vale? Entonces, estamos hablando del análisis post-bit en programática, pero también se puede hacer un análisis pre-bit. Y esto es súper importante y súper útil. Pre-bit lo que hacemos es que le decimos al DSP, pero, oye, no pujes, no pujes por contenido de este tipo porque a la marca no le gusta. No pujes. Con lo cual, ya hay un ahorro. Porque si el análisis se hace post-bit, es porque la impresión ya ha sido comprada. Con lo cual, si ha sido comprada, ya te has gastado la pasta y luego te la vamos a bloquear porque es lo que la marca quiere. Entonces, para evitar comprar cosas que pueden ser bloqueadas, oye, aplica un filtro. Y entonces, directamente lo que haces es que no lo compras y compras solamente impresiones adecuadas para tu marca, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante la aplicación de filtros Pre-bit. Por ejemplo, con todo el famoso tema de lo que está pasando con la guerra de Ucrania. Es posible que si tú le dices al DSP, oye, mira, no quiere aparecer en contenidos que se hable de guerra, de munición, de tal, pues entonces no se puja ahí y jamás va a aparecer. Pero no es que no vaya a aparecer porque bloqueemos, es que no se puja, con lo cual te ahorras ese dinero, ¿vale? Es muy importante, es muy importante la aplicación de filtros Pre-bit en contexto. Pero veis que también se puede aplicar en, que también se puede aplicar en contenidos sociales, es decir, vamos a poder analizar los contenidos de YouTube o de Facebook y hacer listas de exclusión de esos contenidos. Y luego ya, el último punto que es que mucha gente, pues está tremendamente preocupada y tremendamente interesada por él, que es el tema de Connected TV. Estamos trabajando para que se pueda hacer también el análisis en Connected TV. ¿Vale? Bien, vamos a pasar al tercer punto, que es la segmentación para aparecer en contenidos apropiados. Aquí lo que sí que os diría es, oye, si tenéis alguna pregunta, podéis empezar a escribirla en el apartado de preguntas y respuestas para que pueda responderla después. Estamos a punto de, después de este punto, si queréis, ya podemos entrar en preguntas y respuestas. Vale, el tema de la segmentación del targeting. Esto, como sabéis, porque se ha hablado también mucho, viene como consecuencia de este cambio, de esta tendencia que hay en el targeting. Pues hasta ahora, lo que más se ha utilizado es el famoso targeting basado en audiencias, gracias a todos aquellos utilidades que te da el DSP en programática, por ejemplo, que te permite segmentar por audiencias basadas siempre en cookies, o casi siempre en cookies de terceros, aunque también de tres partes de cookies. Entonces, ¿qué ocurre? Que con todo el follo que se está montando ahora últimamente, con el tema de las regularizaciones de privacidad, que si las cookies de terceros van a desaparecer, y todo ese tema, lo que estamos viendo es que la segmentación basada en el contexto, sobre todo en contenido endémico, como hemos comentado antes, es decir, aquel contenido que concuerda perfectamente con el tema de la creatividad, está, digamos, teniendo mucha más importancia. Entonces, estar viendo una, no una migración, pero un cambio de foco al contexto del targeting. Por supuesto que, con todo el tema, o como soluciones diferentes que hay para resolver el tema de los third party cookies, hay otras soluciones técnicas, ¿no? Está claro que sin el tema de las cohortes y tal, se está desarrollando por ahí, pero hay un tema muy importante que es el contexto del targeting, es decir, el targeting basado en los intereses. Entonces, lo que podemos hacer aquí es cuatro niveles. Los dos primeros ya los hemos visto, es decir, oye, mira, cuando aparezcan contenidos que hable muy bien de bebidas o de finanzas o de tal, yo quiero aparecer ahí, empujar, hacer esa segmentación o en temas temáticos. Pero, además, añadimos dos más que queremos que es tremendamente importante, que son los estacionales y lo que llamamos nosotros audience process, que ahora lo vemos. Entonces, los estacionales son aquellas temáticas que son propias, evidentemente, de cada periodo de tiempo, ¿no? De cada momento. Por ejemplo, ahora estamos en primavera. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora en primavera? O sea, ahora ha pasado el día de la madre, ha pasado el tema de, bueno, que le guste el béisbol, pues los primeros partidos que hay. Aparte, también está el tema de Semana Santa, está el famoso tema de la final de la Champions, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay ciertas marcas que están presentes en esos eventos, que tienen que ver con esos eventos. Por ejemplo, Heineken patrocina la Champions, la final de la Champions. Probablemente, probablemente, le pueda interesar aparecer en aquellos contenidos en Internet que se abre de la Champions, ¿vale? Con lo cual, ellos pueden decir a DSP, oye DSP, cuando tú veas un contenido que abre de la Champions, puja por él, puja por él, porque yo soy patrocinador, entonces a mí me va a interesar aparecer ahí. Pero yo no solamente a nivel patrocinio, ¿sabéis qué KIA, por ejemplo, los personajes que se han anunciado son Rafa Nadal y Mireia del Monte? Resulta que a lo mejor cuando se abre de natación, ¿por qué no va a aparecer KIA ahí? Ya existe un vínculo entre la natación y KIA porque es la mejor nadadora que ha habido en España en todos los tiempos, es la que es la prescriptora de KIA. ¿Y qué vamos a decir de Rafa Nadal? Pues ahora mismo que está con todo el tema de Roland Garados que sigue ganando y yo no sé cómo se va a cansar de ganar este hombre, ¿por qué no podemos decir al DSP de KIA oye, cuando haya noticias de Rafa Nadal, empuja para aparecer ahí, empuja por esas impresiones para que podamos aparecer ahí? Pero eso ocurre con el Día de la Madre con el tema de los perfumes. ¿Por qué un chanel, un estilado y tal cuando en la época, las semanas o dos semanas antes del Día de la Madre, ¿por qué no ocurrir cuando se habla de ese tipo de contenidos? Para que veáis que se puede ir mucho más allá y que a la hora de hacer las segmentaciones hay que abrir la mente, hay que abrir la mente y hay que utilizar este tipo de soluciones. Pero además, lo que nosotros llamamos Proceed Segments que son segmentos vamos a llamar a medidas o segmentos digamos de estilos de vida, ¿no? Pues si tú lo que quieres es que vas a casar en breve, pues hay una serie de contenidos que son relativos a la bola. Por ejemplo, viajes, ¿no? Por ejemplo, restaurantes, por ejemplo, salas de fiesta, tal. Entonces, a lo mejor lo que se le puede decir al DSP es, oye, cuando se hable de estos contenidos, ¿vale? Como yo soy pronovias, puja por ellos, puja por ellos, ¿vale? o comprate un coche nuevo o comprate una casa nueva, ¿no? Dentro de la casa nueva hay muchos elementos a tener en cuenta, por ejemplo, todo el tema de decoración, marcas de decoración, ¿no? Entonces, digamos que son diferentes elementos que nosotros hemos construido como unos clústeres, ¿no? Son clústeres en los cuales nos ofrecemos para que los DSPs busquen por ellos, ¿vale? Entonces, básicamente, estos son los diferentes elementos que podemos aplicar. Pero fijaos lo interesante que es esto, es decir, en el apartado anterior lo que decimos es, oye, de vuestras campañas, de todo lo que estáis haciendo, vamos a controlar no aparecer. Aquí lo que hacemos y lo que podemos ofreceros es, oye, mira, hacer segmentos, va a decir, chiquititos o no tan chiquititos, o propios, o a lo mejor que duren una semana, según lo que son las periodicidades, para empujar, para hacer targeting sobre esos contenidos, ¿vale? Entonces, de esa manera podría haber muchas campañas chiquititas, ¿sabes? Pero súper, súper superado. Ejemplos. Como veis, seguimos aplicando la, digamos, la metodología de los segmentos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que cuando un cliente nos dice, oye, mira, yo quiero hacer una campaña y que, soy Bayer y quiero hacer una campaña de productos, de productos farmacéuticos que tienen que ver con el verano, ¿qué segmentos tenéis para que yo pueda decirle a mi DSP, oye, cuando haya contenidos de estos que tienen que ver con mi marca, voy a segmentarlo, voy a pujar por ahí, ¿no? Pues entonces, aquí veis, por ejemplo, de segmentos verticales del mundo del telco, ¿no? Pues, connectivity, family voice, es decir, no se trata de comprar o de aplicar segmentos globales de una temática completa, no. Ofrecemos más de 300 para que podáis afinar lo más posible. Aquí no se trata de hacer desembolsos gigantescos porque voy a aplicar todo, voy a aplicar un segmento adicional, un filtro adicional a toda la campaña, no, haz campañas pequeñitas, haz campañas concretas para cada uno de esos temas, ¿vale? Entonces, porque como sabéis, cuanto más se segmente, más core es esa publicidad que estamos afinando a un target concreto, ¿no? Entonces, en este caso, pues, el tema del telco, pues, tiene que ver el Black Friday, en el Black Friday todas las empresas, todas las marcas de tecnología es que subía, es que venden más en el Black Friday que en la vida. Entonces, ¿por qué no empujar eso? Cuando se hable de Black Friday empujar esa publicidad. Insisto en el punto de la segmentación súper personalizada, tema de coches, una marca concreta como sea, es que tiene muchos modelos diferentes, es que cada modelo va un agente diferente. Entonces, como consecuencia de eso, es muy importante hacer cachitos, cachitos, cachitos de segmentos absolutamente diferentes entre los ciertos. Es que ni coinciden, es que los segmentos, los verticales que se utilizan en el CITICAR o en los SUB, es que no coincide ninguno y es la misma marca. Entonces, es importante esto. También podemos aplicar a temas de bebidas, con todo el tema del gluten, con todo el tema de fitness o temas de moda. Entonces, os quería presentar también un case study que hicimos en nuestro mercado de Singapur, trabajando con Matterkine. Entonces, lo que hicimos fue una campaña basada efectivamente para una empresa de formación internacional haciendo haciendo una campaña de targeting. Es decir, diciendo a la DSP oye, mira, puja por esto, puja por esto, puja por esto. Entonces, como veis aquí los resultados, el CTR aumentó un 68%, el coste por click mejoró un 43%, el CTR aumentó en tres veces utilizando, o sea, el context control versus soluciones basadas en keywords. Eso es muy importante porque ya el tema de emplear estrategias basadas en keywords está completamente desfasado, eso del siglo pasado. Eso ya no se aplica por ese razonamiento que hemos dado antes. Y luego, el coste por click igual, mejoró un 50% que sobre aquellas soluciones basadas en keywords. ¿Vale? Entonces, como conclusiones, lo que podemos decir es que un análisis profundo del contenido de los sentimientos y de las emociones son necesarios para que los emociantes se sientan seguros en dónde aparece, que no vayan a aparecer en contenidos que no son adecuados, que les puede perjudicar. Por otro lado, los usuarios, esto son, la primera parte es basada en los intereses de los emociantes, la segunda es por los usuarios. Los usuarios quieren coherencia, los usuarios quieren ver contenidos dentro de una página que tengan que ver entre sí y la publicidad es un contenido, es un contenido. Entonces, que haya coherencia entre lo que ven. Y evidentemente porque redunda en eficacia. Y luego, ya por último, pues la combinación de evitar contenido y targeting lo que hace es asegurar que el marco de referencia sea el adecuado en la compra programática. Sabemos que la compra programática sabemos que cada vez se controla más, cada vez hay mucho más soluciones para tener mucho más claro dónde aparecemos, pero ya no solamente es los lugares donde aparecemos, sino en los contenidos donde aparecemos. En los contenidos donde aparecemos. Y sobre todo, esa aplicación de filtros para evitar malgastar inversión en aquellos contenidos que no vamos a querer aparecer y que vamos a querer bloquear después. Pues hombre, aplica un filtro y así no tienes que pensar después cuánto dinero hay por el precio. Y ya está. Ya está. Esto es un poco lo que os quería comentar. Aquí veis también un código si queréis escalar el último estudio que hemos hecho de calidad de medios con el famoso benchmark que nos pedís todos los clientes de mobility, fraude y branching. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta. Este es el momento para que la hagáis y para que la pueda responder. Bueno, hay un tema importante que comentan por aquí también. Hay un tema importante que es si hacemos la o digamos la combinación entre hacer bloqueos post-bit o aplicar pre-bit al mismo tiempo. ¿Tiene sentido? Pues claro, al final pues se hacen dos cosas. Es decir, mira, que tienes un coste que es duplicado. Bueno, vamos a ver que quede claro esto porque no es un coste duplicado. Es decir, cuando hacemos un bloqueo sobre post-bit lo que hacemos es que vemos lo que está pasando en tiempo real, analizamos los contenidos, vemos que los que no coinciden con los intereses de los usuarios entonces ahí podemos bloquear. Si aplicamos pre-bit lo que hace, lo que ocurre es que no se va a comprar esos contenidos no adecuados. Con lo cual los niveles de bloqueo de post-bit son muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Y esos muy pequeñitos es porque el análisis post-bit es en tiempo real y el análisis pre-bit lo que suena es la aplicación de filtros no puede ser en tiempo real. no puede haber un tiempo real. Es decir, porque es un filtro. Entonces, se cambia cada dos días más o menos es cuando se refrescan en los DSPs los contenidos. Entonces, ese delay que hay entre pre-bit y post-bit es ese pequeño fallo que te va a quedar en hacer análisis de post-bit. Pero viene a cuento porque las impresiones que tú compras en pre-bit van a ser buenas. Van a ser todas sanas en el sentido de lo que la marca quiere. No de la calidad de los medios. Eso es muy importante. ¿Nos puede facilitar el link para descargarlo en vez de usar el código QR? Sí. No sé si mientras a uno se le ocurre otra pregunta voy a intentar encontrar el link pero no lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Debería a ver debería entrar debería intentar si me dejáis un momentito lo busco y os lo copio porque sí que lo puedo hacer si me dais un segundito y ya lo hacemos todo bien. ¿Tenéis alguna otra pregunta? y si no me dais un momento que me dé tiempo a buscar el link y pasar más preguntas no sois tímidos no sois tímidos vale lo he pasado lo he pasado a la organización para que os lo pase ellos ¿vale? porque yo no yo no lo puedo pasar entonces con ese link que os he enviado podéis descargaros el el estudio este estudio a ver que hago esto un poco para los que a lo mejor no estéis tan familiarizados con ello este estudio es el famoso benchmark que nos pedís continuamente con lo cual me parece maravilloso sobre el famoso el famoso benchmark nuestro nosotros cada cada seis meses hacemos un análisis de ver dentro de toda nuestra red por países ver cuáles son los niveles de viability de brand safety de fraude que hay en cada uno de los países es interesante porque lo que vais a ver es que no hay un viability por ejemplo hay ocho viability desktop en vídeo desktop en mobile app en vídeo app en vídeo es decir que en cada marco de referencia en cada entorno hay viability diferentes ¿no? entonces para que veáis que realmente hay que tener en cuenta las cosas cuando os pregunten oye ¿cuál puede ser el viability medio del vídeo? no eso no existe es decir existe pero no no es no es no es demasiado útil hay que ver un poco esa discriminación ¿vale? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra duda? de todas maneras algunos me imagino que algunos de los de los asistentes pues ya nos conocéis si tenéis dudas quizás personalizadas pues por supuesto podéis contactar conmigo con gente de mi equipo para poder para poder sobreventar ¿vale? pues muchas gracias por vuestro tiempo y y nada gracias por vuestra asistencia y que tengáis un buen día y un buen fin de semana gracias gracias adiós gracias